¿Eh? ¿Quieren comer? ¡Sí! Bueno, no sé qué vamos a comer, pero le vamos a preguntar a la gente allá en la calle qué quieren que cocine hoy. A ver, contame qué querés que cocine. ¿Qué te gustaría que Ariel hoy te cocine especialmente para vos? Ah, yo quisiera el pastel de carne, como el que hacía mi mamá, que salía riquísimo. Eso quiero. Pizza. Frutos de mar. Marescos. Un pastel de carne. Me encantaría. Me encantaría comer unos crepes de espinacas. Steak. Big steak. Pastel de carne. Un buen asado. Ah, bien. Maricos y cani, cani agitile y magnífico. ¿Qué me gustaría? Chantado. Pastel de carne. Bueno, bueno, bueno. Había de todo. De todo, sí. Aparte están poniéndole el micrófono mucho extranjero. ¿Dónde están yendo? Está el momento de turistas. Por Palermo hay muchos turistas y eso está bueno para el país. Bienvenidos. Lo que pasa es 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 lo que pasa.